Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la presente edición informativa, la de hoy martes, 6 de marzo. Hoy se han retomado las actividades incluidas en las jornadas de sensibilización por la igualdad que está desarrollando el Ayuntamiento Palaciego. Lo han hecho con una primera jornada sobre sensibilización para el emprendimiento de la mujer. Aunque ya en la tarde de ayer se llevó a cabo el concurso de repostería incluido también en este programa organizado por la Delegación Municipal de Igualdad y conoceremos hoy a sus ganadoras y los dulces con los que se llevaron los primeros premios. Estas van a ser algunas de las noticias de cabecera de esta edición informativa, el resto que les vamos a contar también se las vamos a adelantar en los siguientes titulares. Con la primera jornada sobre sensibilización para el emprendimiento de la mujer se retoma hoy el programa diseñado por la Delegación de Igualdad con motivo del Día Internacional de la Mujer. Lucía Campos y María Sánchez ganadoras del primer y segundo premio del concurso de repostería organizado por la Delegación de Igualdad en el marco de las Jornadas de la Mujer. El Partido Andalucista organiza este próximo jueves 8 de marzo una mesa redonda, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. El Partido Popular anuncia que en el próximo pleno exigirá la rectificación del alcalde a las afirmaciones que sobre la concejal Mariló Ortega refirió en la sesión del mes de febrero. De lo contrario solicitará su reprobación. Concluyen los trabajos de mejora y acondicionamiento llevados a cabo en los caminos partidores de Cismán con la consiguiente satisfacción de agricultores, ganaderos y usuarios de los mismos. Comenzamos a desarrollarles los temas que acabamos de adelantar en titulares. Con la primera jornada sobre sensibilización para el emprendimiento de la mujer se ha retomado hoy el programa diseñado por la Delegación Municipal de Igualdad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de marzo. En dichas jornadas han tomado parte además del Ayuntamiento Palaciego, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, el CADE de los Palacios, la Cámara de Comercio y a la CIPA. Esta primera jornada de sensibilización para el emprendimiento de la mujer ha sido inaugurada por la Delegada Municipal de Igualdad Irene García, la Directora Provincial de Andalucía Emprende Isabel Peña y el Alcalde de los Palacios y Villafranca Juan Manuel Valle. La responsable municipal del área de igualdad Irene García hizo referencia a la importancia del emprendimiento en época de crisis como una forma de acceder y mantenerse en el mercado de trabajo, una oportunidad para el empleo, por lo que según García el equipo de gobierno tiene el objeto de trabajar por mantener y continuar potenciando acciones destinadas a la integración de la mujer en el mercado laboral y en empleos de calidad. Destacar que la importancia del empoderamiento de las mujeres para que participen en todos los sectores y niveles de la actividad económica es fundamental para crear economías más fuertes, establecer sociedades más estables y justas, alcanzar los objetivos de desarrollo y sostenibilidad, mejorar la calidad de vida de las mujeres, de los hombres, de las familias y de las comunidades y, por último, promover las prácticas y objetivos empresariales. Todas estas razones nos han traído hoy aquí para celebrar la primera jornada de emprendimiento de la mujer. La directora provincial de Andalucía Emprende habló sobre los servicios que ofrece la entidad que dirige y que en los Palacios y Villafranca está representada por el CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, donde sus técnicos informan y asesoran sobre la puesta en marcha de iniciativas que desarrollan vecinos de la localidad, hasta hacer realidad una idea empresarial. Además dio a conocer alguna línea de financiación empresarial que pone a disposición la Junta de Andalucía, como son los fondos reembolsables. ¿Qué son los fondos reembolsables? Son préstamos a interés por debajo de mercado y cuya garantía fundamental es el proyecto y la persona que lo va a poner en marcha, es decir, vosotras y vosotros. Ante la situación económica actual y la demanda real de los emprendedores se ha estimado necesario un cambio. Pasar de las subvenciones, que llegan tarde, puesto que llegan después de realizarse los proyectos, como vosotros bien conocéis, a los fondos reembolsables, que se dan cuando realmente se necesitan, es decir, antes de iniciar el proyecto. Por su parte, el alcalde Palacigo, Juan Manuel Valle, consideró como fundamental aunar esfuerzos entre las distintas administraciones para potenciar el emprendimiento que se presenta como una de las alternativas más claras al desempleo. Para Valle es prioritario perder el miedo a emprender, pero hacerlo de una manera razonable, para lo cual existen diferentes organismos que, de forma gratuita, ponen a disposición de los nuevos emprendedores las herramientas necesarias para poder llevar a cabo una idea con los mayores porcentajes de éxitos posible. Y por eso, cuanto más informados estemos o más informadas estemos a la hora de poner en marcha nuestros proyectos empresariales, menor será el riesgo de fracasar y mayores serán las oportunidades de triunfar. Y emprender con cabeza significa asesorarnos, recurrir a los organismos y a las personas técnicas que están a nuestra disposición y que además es un servicio gratuito, que está financiado o bien por la Junta de Andalucía o por distintos organismos o por el propio ayuntamiento en algunos casos y que nos asesoren para que esa idea que tenemos en nuestra mente desde hace mucho tiempo la materialicemos, la hagamos realidad con los mayores porcentajes de éxito posible. Juan Manuel Valle no dejó pasar la ocasión para destacar los avances legislativos producidos en las últimas décadas y que han favorecido mayor volumen de mujeres empresarias. También es cierto que se han producido avances muy importantes en los últimos años, especialmente para las mujeres. Partía desde una posición muy desigual en la sociedad y aunque es cierto que jurídicamente existe la equiparación en derechos entre el hombre y la mujer, entre la mujer y el hombre, no menos cierto es que en la realidad hay grandes diferencias por desgracia todavía. Por último, el alcalde Palaciego felicitó a las dos empresas de la localidad y a las cinco mujeres que las conforman y que en esta jornada han recibido el reconocimiento al emprendimiento de la mujer palaciega por convertirse en empresas llevadas al éxito por mujeres del municipio. Se trata por una parte del Centro de Formación de Peluquería y Estética González Mateo Ramos, cuyas propietarias son Virginia Ramos, Elena Mateo y Rosario Jiménez y por otra la Academia Aula Abierta, representada por Carmen María Panera y Loli Caballero. Agradeceros de que nos hayáis elegido como ejemplo y como referente de mujeres emprendedoras, de mujeres empresarias, que hace ya 15 años que decidimos apostar por este proyecto y que es lo mejor que hemos podido hacer. Dar las gracias a la corporación que se ha acordado de nosotras, que llevamos ya también 14 años, desde el año 1998, en que una vez que acaben los estudios se plantea uno qué hago y pensé que el proyecto que durante 14 años nos acompaña y creo que nos debe acompañar durante muchos años más, era bueno y bueno, así se ha demostrado. Ya en la tarde de ayer se llevó a cabo el concurso de repostería, también convocado por la Delegación Municipal de Igualdad del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y ya tiene ganadora, se trata de Lucía Campos González, que ha conseguido el primer premio con el postre Huevos Nevados y María Sánchez Rodríguez por su flan de chocolate que conseguía el segundo premio. Ambas son alumnas del taller de pintura artística y se llevan como premio dos matrículas cuatrimestrales en cualquiera de los talleres que ofrece la Delegación Municipal de Igualdad para el curso 2012-2013. Continúa desarrollándose el programa de actividades llevado a cabo por el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca a través de la Delegación de Igualdad con motivo del Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión se tratan de la tercera edición del concurso de repostería al que se han presentado un total de 13 postres. El jurado formado por Faustino Carmona, maestro confitero y pasteleros de las confiterías Navarro y Pepita Vázquez, lo han tenido muy difícil ante la buena calidad y presentación de los postres. La verdad es que nos ha costado bastante trabajo de decidirnos y la verdad que bastante bien. Un poquito de menos cantidad que el año pasado, pero muy bien. La valoración es como dice Jerónimo, hay poco, es difícil, pero yo lo veo que está elaborado muy bien y la que hemos decidido es la que le tenemos que dar premios, porque están todas buenas, pero hay que salir dos premios lo más que son los que hay. Están todas buenas, yo salí de a todos a cada uno, pero claro, que no se puede dar más que dos. Pero habéis coincidido todos, ¿no? Sí, sí, hemos coincidido todos. El jurado, tras degustar cada uno de los postres presentados, decidió por unanimidad lo siguiente, que el segundo premio fuera para María Sánchez Rodríguez por su plan de chocolate, mientras que el primer premio se lo otorgó a Lucía Campos González por su postre Huevos Nevados. Se trata de dos niñas, alumnas del taller de pintura, que han contado con la ayuda de sus respectivas madres, que nos contaban cómo han elaborado estos exquisitos postres. ¿Cómo has hecho los huevos nevados? Pues nada, con la LES, que es una receta muy antigua, la aprendí de una vecina de mi madre, que las hacía yo de niña, me gustaba mucho la cocina, y de niña me quedaba yo con lo que hacía aquella mujer, que me dijo que era de su abuela la receta, y entonces postre me quedó a mí y la receta se metía en la cabeza, y que a diciembre lo que es Navidad y eso lo tengo que hacer, porque es que a toda mi gente le gusta el plato de huevos nevados. Pues lo que lleva es la LES, la canela, la azúcar, la raspadura de limón, también lleva un poco de vainillina, y esa LES cuando ya empieza a hervir, lo que es la clara del huevo, se separa de la yema, y la clara lo que hace lo blanco, se va cogiendo, se va metiendo en la LES sin que la LES deje de hervir, a poquito a poco lento, se va echando lo que es la clara, con una gustarita a poquito a poco, y se va sacando, se van poniendo lo que es encima del viscosito, ese viscosito antes le he saído yo la poquita de LES para que se quede borracito, que no se quede tan seco, y luego lo que es con la yema, se hace lo que es la vainilla, con la LES que ha sobrado, se cuela para que quede limpita, y se va echando lo que es la yema en esa LES, hasta que queda como una vainilla. Cuéntame un poquito cómo has hecho la tarta de chocolate. Nada, es muy fácil, porque lleva un litro de nata líquida, una tableta de chocolate en el LES, tú pones a hervir la nata con el chocolate hasta que se deshace, y después carameliza el molde, lo dejas enfriar, yo le puse unos viscositos en la base y lo decoré con coco, nada, es muy fácil que se cuaje y nada más. Como era de prever, todas las participantes del concurso, así como la delegada de Igualdad, Irene García, junto a las monitoras de los talleres y técnicos de la delegación, no dejaron ni un solo trocito de postre, será porque todo estuvo de dulce. Recordarles por último que mañana miércoles, a las 10 de la mañana, en la Casa de la Cultura, dentro del marco de las Jornadas por la Igualdad, se impartirá la charla Mujer y Diabetes. A las 12 tendrá lugar el concurso de Entremeses. Seguimos ahora con más asuntos. El Partido Andalucista organiza para este próximo jueves, 8 de marzo, una mesa redonda con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, un acto, según ha explicado la vicesecretaria de la agrupación local, Isabel Barragán, con el que los andalucistas rendirán homenaje a todas aquellas mujeres que han luchado de forma incansable durante siglos para que la mujer ocupe el lugar que le corresponde por derecho a la sociedad. Día 25 de marzo de 1911. 140 jóvenes trabajadoras murieron en el trágico incendio en la fábrica de camisas en Nueva York. Buenas noches. Estamos en la sede del Partido Andalucista para anunciar que el próximo jueves, día 8, Día Internacional de la Mujer, tendremos aquí, en esta misma sede, una mesa redonda para hacer un modesto homenaje a todas aquellas mujeres que labraron el camino, que lucharon de forma incansable a lo largo de siglos para que hoy la mujer ocupe el sitio que le corresponde por derecho en la sociedad. Al igual que estas 140 jóvenes americanas, otras muchas dejaron la vida en la lucha por alcanzar sus derechos. Estas mujeres comprometidas decidieron enfrentarse a un mundo injusto, dirigido y dominado por hombres, donde la mujer no tenía derecho a nada, ni siquiera derecho al voto. No fue hasta mediados del siglo XX cuando las mujeres españolas pudimos votar. Apenas hace 200 años que la mujer se atrevió a reivindicar su dignidad como persona desde su condición femenina. Esto no es nada comparado con los miles de años en los que la mujer ha vivido junto al hombre en un estado de sometimiento, porque la violencia siempre se ha ejercido sobre los débiles. Aquellas mujeres, pioneras y valientes, dijeron «basta, nosotros no queremos mirar la historia desde una segunda fila, queremos participar en ella con voz propia, porque podemos». Hoy en día la mujer tiene las mismas posibilidades que el hombre de acceder a una formación académica, de desarrollar una vida profesional o política, y por este motivo olvidamos con frecuencia la necesidad de mantener viva la llama, de pasarnos el testigo de aquellas mujeres soñadoras, porque la verdad real es que todavía existe desigualdad entre hombres y mujeres. En el ámbito laboral, a la mujer le cuesta el doble demostrar que está preparada para ocupar un puesto de responsabilidad en su trabajo, en el ámbito personal, y no digamos en el ámbito familiar. Pero no queremos que se malinterprete nuestra reivindicación. La lucha de las mujeres andalucistas no es en contra del hombre, es el sueño de alcanzar la plena igualdad y, sobre todo, el respeto mutuo. Por todo esto, aprovecho para invitar a todas aquellas mujeres y aquellos hombres sensibilizados con este tema a que se acerquen el próximo jueves, a las ocho de la tarde, a este acto que celebraremos en nuestra sede. Porque si cada uno de nosotros ponemos un poco de nuestra parte, cada uno de nosotros aportamos un grano de arena, conseguiremos, entre todos, más pronto que tarde, resolver este problema. Por su parte, el Partido Popular ha anunciado en rueda de prensa que en el pleno que se va a celebrar este jueves exigirá la rectificación del alcalde con respecto a las afirmaciones que sobre la concejal Marilo Ortega realizó en la sesión plenaria del mes de febrero en cuanto a las cantidades cobradas por esta desde el Ayuntamiento. El portavoz popular, Antonio Romero, ha manifestado que dichas afirmaciones son falsas e injuriosas y que, si no existe rectificación al respecto, su grupo solicitará la reprobación del alcalde. En el pasado pleno del mes de febrero, el señor alcalde de nuestra localidad, de los Palacios de Villafranca, realizó unas afirmaciones injuriosas, falsas y atentatorias contra el honor de nuestra compañera Marilo Ortega. Dijo en el pleno, le dijo, le expetó, que lo que tenía que hacer era devolver las cantidades que había cobrado indebidamente de nuestro ayuntamiento. Pues bien, ahora dentro de unos días, concretamente el próximo jueves, tendrá lugar un nuevo pleno, el pleno del mes de marzo. Y es en la misma sede donde se produjo esas afirmaciones, donde se produjeron esas afirmaciones falsas e injuriosas contra nuestra compañera Marilo Ortega, donde vamos a exigir al señor alcalde, digo bien, a exigir por razones de dignidad política que rectifique, que retire dichas afirmaciones y que pida perdón a nuestra compañera Marilo Ortega. Tenemos aquí un informe del secretario del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, de fecha 20 de febrero del 2012, donde se dice expresamente como conclusión que no se ha producido ninguna declaración de incompatibilidad de la señora doña María Dolores Ortega Moral desde el mandato 2007-2011 hasta la actualidad. Y tenemos igualmente un informe de la interventora de nuestro ayuntamiento de fecha 20 de febrero del 2012, interventora de nuestro ayuntamiento, donde se dice que según la documentación que obra en la intervención y consultado tanto el OPAEF como el Departamento de Rentas, no existe deuda alguna pendiente de pago a nombre de María Dolores Ortega Moral, de nuestra compañera. Y dice a continuación, igualmente no se desprende de la contabilidad municipal deuda alguna por ningún concepto a la fecha presente, es decir, 20 de febrero del 2012. Con esto se prueba, se acredita que las afirmaciones del señor alcalde fueron falsas de toda falsedad, injuriosas y gravemente atentatorias contra el honor de nuestra compañera Mariló Ortega. No había ninguna declaración de incompatibilidad. Por tanto, desde el grupo del Partido Popular anunciamos que en el próximo pleno del mes de marzo solicitaremos con tranquilidad, como nos caracteriza, pero con contundencia, que el señor alcalde rectifique dichas afirmaciones, que retire sus palabras gravemente, como digo, injuriosas contra nuestra compañera Mariló Ortega y que pida disculpas. En caso de que no lo haga, solicitaremos expresamente la reprobación del señor alcalde. En apenas dos meses han concluido los trabajos de mejora y acondicionamiento llevados a cabo en los caminos partidores de la zona de Cismán. Los agricultores, ganaderos y usuarios de los mismos han mostrado su satisfacción por el resultado de los trabajos y así, de hecho, se lo han transmitido al delegado municipal de Agricultura, Jesús Condán, que ha visitado hoy mismo la zona. Recordemos que estos trabajos se incluyen en el plan Encaminados, puesto en marcha por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura y Pesca, del que se benefician un total de 771 municipios de nuestra comunidad autónoma, entre ellos los Palacios y Villafranca. Dicho plan está dirigido a mejorar la accesibilidad a las explotaciones agrarias y forestales, mejorando así su competitividad. Los trabajos de mejora y acondicionamiento de los caminos partidores de la zona de Cismán han contado con un presupuesto de casi 200.000 euros y han finalizado dentro del plazo establecido inicialmente, con la consiguiente satisfacción de los agricultores que ven mejoradas de forma considerable las vías de comunicación por las que circulan a diario para transportar sus productos. Las obras me parecen muy bien, vamos, estupendo, ha dado un cambio total. ¿Para vosotros los agricultores supone beneficio? Sí, 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 a la hora de transportar el género y vamos que súper bien. Los productos con ese movimiento de zartos y esas cosas que nos quieran también perjudican un poco. ¿Y usted qué cultiva? Pues yo ahora mismo tengo los verdaderos tomates y calabacines, en fin, cosas de huerta, la vieja embraza en día, me dedico a eso, a la mansonería. ¿Y tiene que utilizar estos caminos? Hombre, claro, desde luego, y pasar ciertos sobres a cabo el día. Hombre, el camino ha quedado exagerado de bueno, más anso que antes que estaba, desde luego, ha quedado un poquito más anso, cambian los vínculos bien. Esto estaba fatal, ahora está maravilloso, como se ha puesto ahora mismo, el año pasado, hace dos años mismo que llovió, por aquí no quería quien transitará, para los productos y esto, para llevarlo al mercado, pues ya te imaginarás cómo está, está un fenómeno. Manuel Rincón, propietario de la finca La Dehesa, donde se imparten clases de equitación, también mostraba su satisfacción por el arreglo de los caminos. La verdad que estoy bastante contento y muy satisfecho con el resultado, puesto que este camino pese a que es un camino rural, pues está bastante transitado, no solamente por mí o clientes que vienen aquí al negocio mío, sino también por muchos agricultores que tienen sus tierras, sus terrenos por aquí, colindantes a este camino. Entonces, la verdad que hemos ganado mucho porque, aunque este año es seco, pero otros años han venido bastante lluvioso y entonces el camino estaba siempre en un mal estado. Y entonces, pues esto ha facilitado mucho a que la gente lo utilicen más. El delegado municipal de Agricultura, Jesús Condam, destacaba que estos trabajos de mejora llevados a cabo en una superficie de unos 5 kilómetros en la zona de Cismán, repercutirán de forma positiva en el transporte de mercancías de los agricultores palaciegos. La referencia de los agricultores es buenísima sobre el arreglo y sobre todo es, pues la mejora, porque no ha sido una mejora de esa un poquito de árido, sino un buen tomo de unos 25 centímetros y la verdad que se ha arreglado en verdaderas condiciones. Y respecto a los agricultores, pues como ellos hemos podido ver, están súper contentos, esa es la idea y desde la Delegación de Agricultura, pues queremos que todos estos agricultores puedan sacar sus productos en las mejores condiciones y para ello, pues las vías de comunicación deben ser excelentes. Según apuntaban los propios agricultores, en épocas anteriores también se llevaban a cabo trabajos de mejora en estos caminos, aunque eran provisionales, puesto que una vez que llegaban las lluvias volvían a presentar un estado impracticable. Ahora todos ellos coinciden en que los trabajos recientes tienen mayor envergadura y consistencia. Normalmente se se solía arreglar para la época de la fe del ganado, se le pasaba lo que es la máquina solamente para llenar un poco y quitar los baches, pero esta vez se ha procedido a echarle también los chinos y entonces lleva un grosso bastante bueno, que no creo que cuando llueve dos veces que se lo lleve el agua, o sea, eso es una buena compactación y la verdad que ha quedado bastante bien el resultado. Esto sí, porque como estaban los caminos antes, no había, hombre, pasaba uno porque tenía que pasar para ir para abajo, pero cuando se mete en época de agua o esto, que no hay quien pudiera pasar, sobre todo ahí arriba. Ahora lo veo yo más sólido porque es que antes, este tiempo atrás lo que había, que sí, se arreglaban algo, pero se le pasaba nada más al retro y al tiempo se volvía a llover y se volvía otra vez el camino, ahora nada, otra vez estaba casi igual. Ahora esto ya es otra cosa, se ve que es más fuerte. Antes se arreglaba, pero no quedaba bien, hombre, que era un lavacara, pero ahora queda bien, hombre, que espero que dure tiempo. Antes se les estaba un poco orvero y se allanaba, vamos, quedaba bien, medianamente bien, pero lo que es como queda ahora nunca. Por su parte, el delegado de Agricultura apuntaba que desde el consistorio se está pendiente de que salgan nuevas subvenciones para continuar con el arreglo de caminos rurales en nuestro término municipal. Estamos esperando que salgan subvenciones y nosotros, evidentemente, estaremos pendientes a ellas y para tramitar todas las subvenciones que salgan desde la Junta de los Cías, desde cualquier administración pública y lo que sí es, pues, lo que llevamos de la delegación de Agricultura es el mantenimiento de todos los caminos que se llevan a cabo tanto en esta zona como en otras del término municipal de los palacios. Nos marchamos ahora unos minutos a publicidad. Tras los anuncios regresamos, como siempre, para contarles más asuntos de interés. Entre esos asuntos se encuentran noticias cofrades, normal en estos días de cuaresma, y también la parte de deportes. Eso a la vuelta de publicidad. Regresamos ahora de publicidad y lo hacemos contándoles otros asuntos de interés. Y nos centramos en los actos con motivo de la cuaresma. Ayer, nuestro padre Jesús de la Esperanza, titular de la Hermandad de la Borriquita, fue protagonista del Viacrucis, que organizaba el Consejo Local de Hermandades y Cofradías y que este año ha contado, por tanto, con la colaboración de la Corporación Religiosa del Domingo de Ramos. Una imagen que levantó gran expectación a lo largo del Viacrucis en sus distintas estaciones de penitencia que estuvieron a cargo del vicario parroquial de Santa María la Blanca, Juan Pablo Domínguez. Sin duda, este Viacrucis ha permitido contemplar por primera vez la imagen de nuestro padre Jesús de la Esperanza, que paseó por las calles de la localidad tras la misa que tuvo lugar en la capilla de Nuestra Señora de Los Ángeles. A lo largo del recorrido, que tuvo una duración de unas dos horas y media, la imagen estuvo acompañada por miembros del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, entre ellos su presidente Miguel Bernal y por representantes de las diferentes hermandades de penitencia y gloria de los palacios. También asistieron al Viacrucis los concejales del Partido Andalucista en el Ayuntamiento, Emilio García y Pedro Amalio Moguer, así como los concejales delegados del equipo de gobierno de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, José Antonio González y Carmen María Molina. Nuestro padre Jesús de la Esperanza fue portado en andas por costaleros de las cuadrillas de la Borriquita y de la Virgen de Los Ángeles, siendo sus capataces Enrique González Cabeza y Paco Canales. El Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández acogerá este viernes 9 de marzo a partir de las 10 de la noche el espectáculo Cofrade al Señor de los Palacios, organizado por la hermandad del gran poder de nuestra localidad y en el cual se aunarán este año la cuarta exaltación a la saeta y el cuarto certamen de marchas profesionales María Santísima de la Soledad. En este espectáculo Cofrade, organizado por la hermandad del gran poder y que lleva por título al Señor de los Palacios, estará presente la agrupación musical Santa María la Blanca, que entre las marchas que interpretará, estrenará Nazareno de la Aurora, composición dedicada al titular Cristífero de la hermandad de la calle Aurora. También participará el piano Cofrade de Francisco Benítez Acosta, así como los saeteros de nuestra localidad, Matilde García Arjona, Isabel Amador, Celestina López, Nieves Sánchez, Anabel Rosado e Itoli de los Palacios. Las entradas para poder asistir a dicho evento ya se pueden adquirir al precio de 5 euros en la calle Rafael Alberti 105, a cualquier miembro de la Junta de Gobierno y en la taquilla del Teatro Municipal desde dos horas antes del inicio del espectáculo que tendrá lugar este viernes a partir de las 10 de la noche en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández. Todo lo recaudado irá destinado a sufragar los gastos que está generando la restauración y rehabilitación integral de la capilla de Nuestra Señora de la Aurora, cuya primera fase ya ha concluido. Recordarles también que la hermandad del Rocío de los Palacios y Villafranca ha editado el libro Semana Santa en mi tierra, del que es autor Antonio Cruzado González y cuyos fondos, los que se vayan recaudando de su venta serán destinados íntegramente a la construcción de la nueva parroquia del Buen Pastor. La presentación de esta nueva obra tendrá lugar el viernes 9 de marzo en la Casa Hermandad del Rocío a partir de las 9 de la noche. Ahora les dejamos con el deporte. Los Palacios y Villafranca ha sido la sede para la celebración de un curso de iniciación al fútbol base y al fútbol sala que ha contado con la participación de una treintena de alumnos procedentes tanto de nuestra localidad como de municipios cercanos. El pasado miércoles 21 de febrero finalizaba el curso de iniciación fútbol base y fútbol sala organizado por el CEDIFA, el Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación de Fútbol Andaluz, que ha contado con la colaboración de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca y que ha tenido como sede de celebración nuestra localidad. Esta acción formativa se ha desarrollado concretamente entre el Centro de Formación Municipal, donde se han impartido las clases teóricas, y el Campo de Fútbol Municipal Marismas y el Pabellón José Moral, donde han tenido lugar las clases prácticas. Sus participantes, una treintena de alumnos, tanto de la localidad como de otros municipios cercanos, han asistido a este curso de fútbol base y fútbol sala durante dos meses en horarios de 7 de la tarde a 10 de la noche, cumpliendo un total de 70 horas. Además, esta acción formativa ha constado de nueve materias, como han sido Dirección de Equipos, Medicina y Primeros Auxilio, Entrenamientos Deportivo, Metodología, Técnica, Psicología, Reglas de Juego, Tácticas y Reglamento Deportivo. Y hoy es martes y, como es habitual, les recordamos cómo se ha desarrollado la jornada en la cantera palaciega. Ha sido una jornada marcada por los derbis locales en categoría juvenil y alevín, donde la agrupación deportiva Mosqueo ha salido victoriosa ante los palacios club de fútbol y la liara balompié respectivamente. En categoría primera, alevín destaca el encuentro disputado entre el Sevilla Fútbol Club y la liara A, que finalizó con triunfo sevillista por 12 tantos a 6. Resultados dispares en la cantera de la liara balompié, en la que su equipo juvenil sufrió los errores arbitrales en su visita al líder, el Dos Hermanas, que terminó venciendo por 3 a 1. Por el mismo resultado, perdió el equipo cadete en Mairena del Aljarafe. Los infantiles verdiblancos lograron una importante victoria por un gol a cero ante el Bormujos, que le puede dar la permanencia en Primera Provincial. Espectacular partido de Primera alevín entre el líder de la categoría el Sevilla Fútbol Club y la liara balompié, cuyo resultado fue de 12 goles a 6. A pesar de la derrota, cabe destacar los seis tantos logrados por los palaciegos ante un equipo que es el menos goleado del grupo. El derbi local de Segunda Provincial alevín entre la liara B y la agrupación deportiva Mosqueo terminó con resultado favorable para el conjunto aurinegro por 1 a 6. En categoría Benjamín, la liara se impuso por 3 tantos a 0 al conjunto alcalareño del Club Deportivo Mosquito. Meritoria victoria por otra parte del conjunto prebenjamín A de la liara sobre el Antoniano, que está entre los cuatro primeros clasificados, por 5 goles a 3. El equipo B perdió en terreno del Club Deportivo David Castedo por 4 goles a 2. El derbi local entre los juveniles de los Palacios Club de Fútbol y la agrupación deportiva Mosqueo congregó a cerca de 300 aficionados en el municipal San Sebastián, donde el conjunto aurinegro ganó por goleado a su rival, a quien endosó 8 goles a 1. Los cadetes de la agrupación deportiva Mosqueo perdieron en Utrera ante el Tinte por 4 a 0. El conjunto infantil conserva la segunda plaza tras vencer en dos hermanas a la Peña Rociera por 2 goles a 3. En Benjamines, la agrupación deportiva Mosqueo perdió en Alcalá ante el líder, el Pablo VI, por 7 goles a 1. En esta misma categoría, el equipo de la Unión Deportiva El Trobal logró una gran victoria en Morón, donde venció por 1 gol a 4. En cuanto a la cantera de los Palacios Club de Fútbol, cabe destacar las goleadas de la mayoría de sus equipos. En cadetes venció por 7 a 0 al Canteli y en categoría infantil hizo lo propio, por 6 tantos a 0, ante el conjunto del Atlético Romana. En ambos casos, la victoria adquiere más valor, dado que sus rivales son los que le siguen a los conjuntos palaciegos en la tabla clasificatoria. En Alevines, los Palacios A también ganó por goleada al Club Deportivo Utrera, en este caso por 6 tantos a 1. El equipo B empató a 1 frente a la motilla. En categoría Benjamín hubo un doble enfrentamiento en el San Sebastián entre los equipos A y B de los Palacios y Atlético Antoniano. En el primer encuentro, la victoria fue palaciega por 4 a 0, mientras que los equipos B empataron a 3. Por último, en Prebenjamín también hubo empate, pero a dos goles entre los Palacios y Club Deportivo Juan Velasco. Pues estos son los resultados alcanzados por los equipos de cantera. Muy bien, vamos a conocer la predicción meteorológica para mañana. Para mañana miércoles los cielos estarán poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos de nubes medias y altas más abundantes a partir de la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios. Vientos del norte flojos que girarán al nordeste y este por la mañana, con intervalos de flojos a moderados durante las horas centrales del día. Hasta aquí llegó la presente edición informativa. Ya saben que regresamos mañana, como siempre, a partir de las 9 y media de la noche para contarles todo lo que vaya aconteciendo en los Palacios y Villafranca. Y recuerden que esta misma edición informativa podrán verla de nuevo esta noche a partir de las 12 y cuarto y mañana a las 2 y media de la tarde. Así que sin más, que pasen muy buenas noches. Hasta mañana.